Hola, soy Nisen y acá está Pedro. Hola, chicos, hoy vamos a grabar un video de Minecraft, lo que estamos jugando ahora. Bueno, estamos ahí. Va a llegar el video, por favor, reintentar. Bueno, chicos, ahí está mi gente y está en una toma muy rara. Chao, vamos a grabar un video.